Finales de mayo de 2013, todo el país quedaba impresionado y conmocionado por el inesperado fallecimiento del marido de Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su domicilio por una asistenta. Para los padres del fotógrafo de origen italiano, Santina D'Alessandro y Pipo Biondo, comenzaba entonces una cruel pesadilla, ya no solo por haber perdido a su hijo, sino por demostrar que su muerte se trató de un asesinato y no un suicidio. Cinco años después, los padres siguen luchando por que se reabra el caso, que en España fue archivado tras la somera investigación como un suicidio de libro. Con este objetivo, contrataron a dos reputados fiscales de Palermo, que vinieron a nuestro país a realizar su propia investigación. Dichos fiscales apuntaban, en un principio, a que la causa de la muerte fue un homicidio con premeditación. Se basaban en las contradicciones del testimonio de su esposa por aquellos entonces, Raquel Sánchez Silva, no reconoció que no sabía nada de la muerte de Mario hasta por la tarde cuando, al parecer, se le informó por la mañana, así como el descubrimiento de unas fotos tomadas en el lugar del suceso. Pues bien, la revista Semana ha accedido en exclusiva a un documento en el que los dos fiscales archivan el caso, llegando a la misma conclusión que sus homólogos españoles, suicidio accidental. Para estos fiscales, y como refleja el contenido al que ha tenido acceso en exclusiva nuestra revista, no había indicios razonables que hicieran creer que fuera una muerte violenta o asesinato. Recordemos que los fiscales españoles solicitaron al juez que cerrase el caso en Italia, pero la presión de los padres de Mario ha ayudado a que siga abierta. Ahora el único eslabón al que parece que pueden agarrarse es que un juez ha admitido a trámite la querella criminal que presentaron los padres en febrero de este año contra el forense que realizó la autopsia, según informa La Vanguardia. Finales de mayo de 2013, todo el país quedaba impresionado y conmocionado por el inesperado fallecimiento del marido de Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su domicilio por una asistenta. Para los padres del fotógrafo de origen italiano, Santina D'Alessandro y Pip Pobiondo, comenzaba entonces una cruel pesadilla, ya no solo por haber perdido a su hijo, sino por demostrar que su muerte se trató de un asesinato y no un suicidio. Cinco años después, los padres siguen luchando porque se reabra el caso, que en España fue archivado tras la somera investigación. Pues bien, la revista Semana ha accedido en exclusiva a un documento en el que los dos fiscales archivan el caso, llegando a la misma conclusión que sus homólogos españoles, suicidio accidental. Para estos fiscales, y cómo refleja el contenido al que ha tenido acceso en exclusiva nuestra revista, como un suicidio de libro. Con este objetivo, contrataron a dos reputados fiscales de Palermo, que vinieron a nuestro país a realizar su propia investigación. Dichos fiscales apuntaban, en un principio, a que la causa de la muerte fue un homicidio con premeditación. Se basaban en las contradicciones del testimonio de su esposa por aquellos entonces, Raquel Sánchez Silva, no reconoció que no sabía nada de la muerte de Mario hasta por la tarde cuando, al parecer, se le informó por la mañana, así como el descubrimiento de unas fotos tomadas en el lugar del suceso.